Buen día, un placer a hoy, a esta inauguración. Es la primera exposición después del confinamiento. Esta exposición es, avance de todos, un gran descubrimiento, totalmente inédito, de un obreto surrealista de Oscar Domínguez, el obreto más mítico de la exposición más mítica del siglo XX, la exposición Internacional du Surrealisme de 1938. Picasso participó a esta exposición. Picasso está, según el nombre bretón, en el genesis de la política del obreto surrealista, de la crisis del obreto. Este obreto, que había desaparecido desde 1938, desde su presentación, esta famosa exposición, que hemos recreado un ambiente, hablo de microhistoria, porque es parte de esta exposición mítica. Había desaparecido. Yo sabía que Domínguez lo había regalado en la posguera, veía mucho a Picasso. Picasso se ve en la exposición, poco antes del suicidio de Domínguez, disfrazado de Oscar, quiere decir que tenía mucho cariño por este artista canario surrealista que vivía en París. Y lo regaló a Picasso. El año pasado, con motivo de la exposición Picasso, la mirada del fotógrafo, hemos encontrado fotos inéditas de un tal Nick de Morgoli, poco conocido, donde se veía Picasso junto a James de Domínguez. Dos fotos totalmente inéditas. A partir de eso, hemos hecho e investigado con la familia Picasso, enseñado la foto, porque nadie creaba que este objeto seguía existiendo. Igual que es una invención, un redescubiento, porque parecía, todo el mundo decía que había desaparecido en su momento. Y gracias al apoyo de la familia Picasso, gracias al apoyo de la hija de Jacqueline, Madame Uta, hemos redescubierto el objeto, que hemos restaurado nuestro equipo, Reyes Jiménez, y a partir de eso, hemos escrito un relato, unos relatos que se cruzan, para enseñar la importancia de esta exposición, la importancia de este fonógrafo, modificado por Domínguez, donde una dona que baila entra dentro del pabellón del fonógrafo, se pierde dentro del mecanismo de la música, su mano reaparece sobre el disco, y el disco es una parte de su cuerpo, una parte redonda, y el posterior o algo. Es un objeto muy de sensualidad, de erotismo, que es el objeto más simbólico, más comentado de esta famosa exposición, la exposición está centrada, es una micro historia, como se hace desde muchos años, corre un ejemplo, para hablar de una época en particular, lo que hacían los grandes historiadores, desde algunas décadas, y a partir de eso, contamos toda una historia, relación de Picasso con el mundo del objeto, con el surrealismo, con la víspera de la segunda guerra mundial, y eso es algo bastante completo, totalmente inédito y fascinante.